Hola, vamos a realizar el resultado del sorteo de noviembre. Este mes es un triple sorteo. Contamos con tres premios. Una sesión de asesoría de media hora, una caja de edición exclusiva para coleccionistas firmada por el fotógrafo Flavio Borquez, gentileza de LFP Consulting, y una caja de papel teco Perla, gentileza de LFP Consulting. Es un mayodista especializado en productos de gestión de color. En el mes de noviembre, contamos 827 suscriptores. Vamos a realizar el sorteo. Del primer premio, que consiste en la sesión de asesoría. Y el primer premio pertenece al 774. El segundo premio, la caja para coleccionistas, con fotografías de Flavio Borquez, pertenece al número 404. Y la caja de papel teco, pertenece al número 374. Vamos a ver quién es el ganador de cada uno de los premios. La sesión de asesoría, el número 774, pertenece a Eva Gutiérrez. Felicidades, Eva. El premio de la caja de fotografías de Flavio Borquez, es el número 404. Pertenece a Xavier Golao. Felicidades, Xavier. Y la caja de papel teco, perla, es el número 374. Que pertenece a Manolo Moto. Felicidades, Manolo. Felicidades a los seis ganadores. Y gracias a todas por participar. Gracias. Hasta luego.